Música Este ciclo lleva por nombre la historia de la cumbia y nos abocamos casi netamente a estudiar diferentes puntos del estilo. El primer día fue la cumbia folclórica, el folclore colombiano. El segundo día fue cumbias con acordeón. Esta fecha que estamos acá a punto de cerrar el ciclo es la anteúltima fecha que es dedicado a la orquestación de la cumbia y el cierre que va a ser la cumbia vista desde acá, desde Argentina, digamos. Va a estar Tambó Tambó abriendo la noche. Va a estar Coco Barcala, que es como uno de los padrinos de la orquesta acá. Y estamos ahí viendo también, probablemente estemos presentando, estamos trabajando para llegar a presentar un enganchado de temas de Gilda como para hacer también un homenaje a cosas significativas, por lo menos para nosotros, que nos gustan de la cumbia de acá. Y bueno, estamos ahí trabajando para tener más invitados y poder tener gente que es importante para lo que es el género acá en Argentina, que le gusta lo que nosotros hacemos y que podemos darnos el lujo de tenerlos en un show junto con nosotros. Sacamos a fines del año pasado, se llama La Rueda del Cumbión. La Rueda del Cumbión es un disco que nos quedó bastante lindo. Estamos muy contentos con cómo suena, con la presentación estética que tiene cuando te lo encontrás, la fotografía, los colores. Y también representa un momento de que la orquesta sonando bien. A nosotros nos gusta. Estamos presentando acá en el ciclo, vamos a estar presentando durante la primera mitad del año en diferentes lugares del país. Estamos armando giras para llevar el cumbión, que es nuestra fiesta propia donde tocamos con la de Helio, donde hay la música con nuestros DJs amigos. Y toda la propuesta es así. La idea es llevar el cumbión presentando el disco a diferentes lugares del conurbano bonaerense, la provincia y otras provincias del país. Lo que principalmente pasa con la de Helio es que se busca un sonido, se investiga para que lo que tocamos y lo que ejecutamos cada uno por instrumento propio sea cada vez más puntual y dentro de lo que sería el género. Pero nunca negando eso que decimos, esa argentinidad, digamos. Trabajamos mucho, ensayamos mucho, nos dedicamos a lo que más atención le prestamos es a la música y a cómo queremos que se escuche afuera, qué queremos transmitir del público. Y la verdad es que está buenísimo, porque con este ciclo acá se está como demostrando algo así, ¿viste? Hay mucha gente que viene y quedan alucinados, dicen, no, busco cada vez una mejor y eso para nosotros es una alegría enorme, porque para eso trabajamos, para que la gente disfrute cada vez más como disfrutamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!